Este jueves, los diputados de Asamblea Legislativa recibieron a representantes del Fondo Monetario Internacional como parte de una última revisión de los compromisos que acordó el país en dos créditos y que suman 521 millones de dólares. En la reunión, los legisladores externaron su preocupación por la inversión social, a lo que les respondieron que cuando el país baje la deuda al 60% se podrían hacer estas inversiones, algo que el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, aseguró debe hacerse como medida de emergencia. El gobierno pudiera ya pensar en medidas que permitan una mayor inversión social, casi que de emergencia. Ahora bien, cuando se tocó el tema de los problemas para el crecimiento de la economía del país, la lucha contra el narcotráfico no se mencionó. Tenían contabilizado en sus cuentas, que es el problema de la narcoactividad y que si ese problema no estaba tomado en cuenta, pues iba a ser muy difícil las recomendaciones que se pudieran dar y que ese país necesitaba urgentemente de invertir mucho más en seguridad, que no eran suficientes el aporte que este Congreso pudiera dar de aprobar estas 10 leyes. En la última reunión con el FMI, los diputados hablaron de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Se mencionó en esta ocasión. Como un reto a mediano plazo de hacer una reestructuración de todo nuestro sistema de seguridad social. No solo particitos por acá, ¿cuánto se le puede pagar? No, no, es ver toda la estructura de la seguridad social. Hubo una estructura de muchos años, financiada repartidamente, pero que hoy día, que ha dado servicios de salud y pensiones, pero que hoy día enfrenta problemas muy diferentes a cuando fue creada y que tenemos que hacer, pensar en una verdadera reestructuración. En total, ambos créditos suman más de 2.500 millones de dólares, de los cuales solo restaría el último desembolso de 521 millones de dólares, mismo que se realizará si el FMI considera que Costa Rica cumplió con los compromisos y avances económicos requeridos.